A qué, a qué te enamoraste a mí, a qué, a qué no te hago feliz Mira en San Raka, ya pasé un rito A qué te enamoraste a mí, a qué te enamoraste a mí, no sé A qué te enamoraste a mí, a qué te enamoraste a mí, no sé Si yo te regalo las flores más lindas de un jardín, si una noche luna llena yo te prometo a ti Que mi amor seré sincero, cuando diga que te quiero, cuando yo te abrace te besé y acaricié tu cuerpo Si te canto una canción cuando te sientas triste, si yo cuido de tu cuerpo cubierto en mis brazos Si te llamo a la luna cuando estés conmigo, vas a desear que sea más que tu amigo Si yo te regalo flores, si te dedico mis canciones, soy capaz de hacerte reír Estoy seguro que tú, tú A qué te enamoraste a mí, a qué te enamoraste a mí, a qué te enamoraste a mí, no sé En este momento vamos a romper el hielo ya, en la cama suave lentamente me vas a besar Voy a recorrer todo tu cuerpo y cada segundo vivirás buenos momentos Porque te sentirás como tu camilla, algo te va a quemar poco a poco por dentro Y sentirás como tu alma se agota, mi cuerpo rebota seguro porque Si yo te regalo flores, si yo te dedico mis canciones, soy capaz de hacerte reír Estoy seguro que tú, tú A qué te enamoraste a mí, a qué te enamoraste a mí, yo sé A qué te enamoraste a mí, a qué te enamoraste a mí, yo sé A qué te enamoraste a mí, 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 a qué te enamor Alguien te enamoraste en mí, alguien te enamoraste en mí, lo sé, ayer lo soñé. Música Música